Este fin de semana llega a los cines de Estados Unidos uno de los estrenos más esperados de la temporada, Logan, en la que Hugh Jackman enseña las garras por última vez como Wolverine. La cinta está dirigida por Jace Mangold y en el reparto figuran también Patrick Stewart, Boye Holbrook y la española Daphne Keane. El famoso superhéroe que se encuentra escondido en la frontera entre México y Estados Unidos deberá dar un paso al frente para proteger a una niña mutante. También llega a The Shock, una película de tono religioso dirigida por Stuart Hazeldeen y en el que aparecen además Sam Worthington, Tim McGrath y la brasileña Alice Braga. Después de que su hija pequeña sea raptada y asesinada, Macphillis se cuestiona su fe poco antes de recibir una misteriosa invitación de Dios para que acuda a una cabaña en la que experimentará una asombrosa revelación. Por su parte, Before I Fall es un drama fantástico protagonizado por Sweet Dudes y dirigido por Ray Russo-Jo, como si fuera una versión oscura de Grove Hope Day. Before I Fall se centra en un adolescente que vive una y otra vez el mismo día. Asimismo, entre los estrenos limitados de la semana destacan las comedias Table 19 y The Last Word. Con Shirley MacLean y Amanda Seyfried como estrellas, The Last Word gira en torno a la curiosa relación que se da entre una anciana que pretende controlarlo todo y una joven reportera encargada de escribir su obituario. Por último, Anna Kendrick protagoniza la comedia de Enredos Table 19 sobre los singulares asistentes a una boda que quedan encuadrados en la mesa 19 ya que no encajan en ninguna de las otras del banquete.